Amigos, les damos la bienvenida a esta emisión número 156 de A Tiro de Hit. ¡Comenzamos! Arrancaron los play-offs en la Liga Yucatán en la categoría de 9-10. Víctor Tamayo se fue para la calle en la séptima entrada y le dio el triunfo a los halcones 7 cadenas por 6. Sobre los huracanes, el pinche ganador fue Guillermo Matos y el mejor batidador por parte de los emplumados fue Guillermo Segura. Si necesitas servicios notariales, asesoría legal, en derecho mercantil y civil, en el despacho jurídico Vega Valladares estamos para servirte. Llámanos a los teléfonos 920-5849 y 9999-55-0089. Despacho jurídico Vega Valladares, patrocinador oficial de los castores en la Liga Yucatán. Lonchería Marielena les atiende en sus tres sucursales, Itzigná, Macroplaza y Francisco de Montejo. Contamos con servicio a domicilio, laboramos de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1 de la tarde. Lonchería Marielena. Mientras que en 11-12 los truenos superaron 6 cadenas por 2 a los huracanes, Jefferson Moreno fue el héroe de los truenos al llevarse el triunfo desde la loma, además de conectar doblete y se fue también para la calle en el triunfo de los truenos 6 cadenas por 2. Botanas El Mariachi, el número 1, los creadores de los chardinachos, encuéntralas en 7-11, Super Aquí y Super Bodega. Pedidos al teléfono 941-67-65 y también estamos en la Liga Yucatán, Botanas El Mariachi. Granjas Caki, siempre fresco, siempre rico. Estamos en la calle 65, número 123, por 6 y 8, Colonia Sarmiento. Teléfono 929-0077 y 940-2078, en Campeche, Cancún, Ticimín, Valladolid, Oshuscap, Chetumal y Cadillopuerto. Visita www.caki.com.mx, siempre fresco, siempre rico. Y también en 11-12, Serpentina combinada, sin hit ni carrera de Edmundo Centeno, Fernando Magaña y José Medina, le dio el triunfo a los castores 18 cadenas por cero. Sobre los potros, el mejor back por parte de los dientudos fue Álvaro Vega, que se fue de 4-4 apoyado también por su compañero Jafet Cano, que se fue de 4-3 en el triunfo, 18 por cero, de los castores sobre los potros. Instalaciones electromecánicas integrales, proyectos y construcciones eléctricas en media y baja tensión, instalaciones residenciales e industriales. Estamos a sus órdenes en la calle 49, número 471, por 47 y 37, diagonal, Colonia, Brisas del Norte. Teléfono 9991-7592-44, instalaciones electromecánicas integrales. Amigos, que gusto saludarles desde el campo, Raúl Medina y un de Ticul para el arranque de los play-offs de la liga. Nashon Zapata en el centro de Diamante, por los ticuleños Marcos Castro, mientras que por los visitantes Idelfonso, derribámonos. Con las acciones del quinto episodio, en su parte de arriba, cuando inicia la tanda, por los bombarderos Héctor Angulo, con este batazo que está picando de imparable en el jardín central. Con esto, mandaba al ataque a los isamaleños en esta quinta entrada. El turno para Francisco Montalvo, va hacia la inicial Marcos Castro, pero ha marcado el Boc para el surdo. Y con esto, llegaba hasta la intermedia Héctor Angulo, colocándose en posición de anotar la base por bolas para Francisco Montalvo. Par de bombarderos en las esquinas, amenazando el picheo de Marcos Castro. Turno para Edgar Eguan, toca la pelota, baja el propio pitcher, gira y el tiro, únicamente es en la inicial. Ponen fuera a Eguan, funcionaba el sacrificio, avanzaba a Angulo a la tercera, Montalvo a la intermedia. Cuando viene Santiago Juchín, con este batazo que pica de hit en el jardín izquierdo, y venía timbrando la de la quiniela Héctor Angulo. Se iban al frente, los bombarderos, una por cero, cuando se va al robo de la intermedia. Santiago Juchín, pierde la flota, el cachi, llegaba a salvo a la intermedia. Juan Eguan en la caja, debató contando este batazo largo por el jardín izquierdo de la flota. Estaba tapando al jardinero, venía anotando Montalvo, atrás de él también anotaba Santiago Juchín, deslizándose sobre el pentágono. Y se colocaba el score, tres por cero para los bombarderos. Era todo para Marcos Castro, y venía al relevo el derecho, Luis Navado. El que lo viene a recibir es el tercero en el orden, Salatiel Alvarado, que conecta batazo elevado, que busca el segunda base. Se coloca debajo de la pelota, Orlando Pérez, captura y estaba cayendo el segundo tercio. Andrés, a que recibía pelotazo por parte de Navarro. Y con esto, nuevamente, par de bombarderos en el camino en este quinto episodio. Cuando viene a tomar turno Raúl García conectando batazo elevado, que busca también el intermediarista. Captura Pérez, y con eso estaba cayendo el tercer out. Y de aquí nos vamos a la séptima entrada en su parte de arriba. Cuando vienen los bombarderos inicia Edgar Eguan con este batazo profundo por el jardín. Se entra, se coloca la narredonda, captura, estaba cayendo el primer tercio de Santiago. Juchín a la caja de batazo, conectando batazo largo por el derecho, para atrás, para atrás. Donia Blanca descansa en paz, cuadrangular solitario por parte de Juchín. Y el score se colocaba 4-0 para los bombarderos ya en esta parte alta de la séptima entrada. En el primer juego del playoff, el turno para Juan Eguan conectando batazo por el jardín. Se entra la pelota, estaba picando de imparable. Se ponía a bordo el manager, jugador. El turno para Zalatea Lavarado, que conecta batazo elevado por el jardín central. Captura de Dondo, había dos tercios fuera. El turno para Andresa, que se va a la intermedia. Juan Eguan no había tiro por parte del receptor. Pierde la pelota nuevamente Herrera. Y esto era la base por bolas para Andresa, que llegaba Eguan a la tercera base. Era todo esto para Luis Navarro. Y venía al relevo Kuglay González. El turno para Raúl García, que conecta batazo por el jardín izquierdo. Lo va buscando el patrullero. Captura de esta manera. Estaba dominado García para el tercer out. En el noveno episodio continuaba y Delfonso Herrera en el centro del diamante. Cuando viene Elena Redondo conectando batazo elevado, que busca el propio pinche. También guarda el ma y pega un salto. Herrera y con eso estaba capturando. Y de esta manera caía el tercer out. La victoria para los bombarderos. Cuatro cadenas por cero. Todo el camino lo cubrió y Delfonso Herrera para llevarse el triunfo. Y después del partido también platicamos con el propio y Delfonso Herrera. Y Delfonso Herrera, tremenda actuación. Tres imparables. Camina las nueve entradas y bombarderos pega primero en los play-offs. ¿Cómo te sientes? Pues afortunadamente las cosas no salieron. Veníamos con todo. Veníamos a buscar aquí un buen juego. Afortunadamente y gracias a Dios nos tocó ganar cuatro a cero. Oye, Isabel, articula un equipo complicado. Es el líder. Venía en una mala bacha y una cita subiste. Y nos dominaste también con el respaldo de los compañeros que hicieron cuatro carreras. Sí, claro. La verdad que es un muy buen equipo. Bateadores que pelean todos los lanzamientos. Pero afortunadamente pues hoy tenía buen comando de mis ficheos. Y también mis compañeros que me apoyaron con carreras y con su buena defensiva. ¿Qué esperas para el segundo partido? Pues esperamos también un buen juego. Esperamos que gane el mejor. ¿Algo para decirle a la afición de Isamal? Pues muchas gracias por apoyarnos. Esperemos que Diana y Isamal nos apoyen. Esperamos darle una victoria. Y saludos a mi familia que pues es mi inspiración. Mientras que en el campo, doctor Juan Rivero, Alonso de Tisimín. El partido entre los Tiburones de Progreso y los Reyes fue cancelado en la cuarta entrada. Mejor dicho, suspendido en la cuarta entrada cuando la ventaja era para los de casa una cadera por cero. El próximo domingo se juega el segundo de la serie. Y queda por momento suspendido este primero. El domingo juegan en el campo Hidalgo de Progreso. Mientras que por último en el Julio Matos de Oshkushcap empate a una carrera entre los Naranjeros y los Forasteros de Aquil. El próximo domingo se reanuda este mismo partido en casa de los Forasteros. Y seguidamente, 20 minutos después, dará inicio con el segundo juego de la serie. Así que están candentes los play-offs de la liga. Y vamos con la novena jornada de la liga motuleña. De segunda fuerza, el equipo de Acanqué venció 5 por 4. A la selección de Jolcachichulú Pueblo con par de cuadrangulares. De Abelardo, Ortega venció 10 por 3. A Luquiseben, Huracanes de Yaxcabá superó 10 por 4. A Jomuntishcocop 5 por 4. Superó al abuelo de Cordemex, Piratas de Vaca venció 12 por 3. A Yaxcuculcachatá 5 por 4. Derrotó a Ewanmuchupip 5 por 2 dio cuenta. De San Antonio, Milleteco continuó invicto al vencer 10 por 4. A Comchem y Tecat superó 10 cabalas por 8 a Los Ángeles de Choncawich. Fama Deportes, todo para el deporte en las mejores marcas con los mejores precios. Nos ubicamos en la calle 65, número 443 por 48 y 50. Colonia Centro, teléfono y fax 923-5128. Precios especiales a mayoristas, colegios y ayuntamientos. Y estamos también en la Liga Yucatán. Fama Deportes. El pasado sábado 18 de junio, la directiva de los Leones de Yucatán le dio un merecido reconocimiento a don Luis Cardenia Herrera por sus 50 años en la crónica del béisbol llevando los partidos de los Leones de Yucatán en las diferentes estaciones de aquí del estado. Fue el encargado de realizar el lanzamiento de la primera bola en el segundo juego de la doble cartelera el sábado pasado en el parque Cuculcán. Un gusto compartir los micrófonos en la comadre 98.5 con don Luis Cardenia Herrera. Muchas felicidades don Luis y que vengan muchos años más realizando lo que más le gusta llevar la crónica del rey de los deportes. Esto fue todo en la emisión número 156 de A Tiro de Gira. Recordamos que estamos con su ordenes al teléfono 9991-528620 con Diego Díaz y a seguir disfrutando el rey de los deportes.